Supuestamente esto se lavó hace un día, el baño. Yo me puse a lavar las finas porque ya ves. Wow. El día de hoy, en la casa de los famosos, Ariana se queja de la suciedad de los famosos con respecto al baño porque menciona que están sucios y que supuestamente esto se lavó hace un día. Así que nota que realmente ellos no tienen una higiene adecuada o simplemente no lo lavaron bien. Por lo cual Lupillo Rivera menciona que él ya está lavando los baños y bueno, como puedes ver, nos enfocan partes del baño donde se dan cuenta que realmente graban mientras los famosos se bañan. Y además de esto, pues Lupillo solamente está ahí solo mientras lava y Ariana solamente se quejó de, pues sí, está bien sucio aquí y eso que lo han lavado hace un día, en vez de ayudar, solamente criticó y se fue dejando a Lupillo Rivera solo para que continuara con la limpieza de los baños. Como puedes ver, Lupillo ha demostrado que es una persona que sí es higiénica y él menciona que sin problemas hace la limpieza. Pero aquí la cuestión es que, bueno, ¿y dónde está el equipo esta vez? Solamente vinieron, se quejaron y se fueron. Bueno, vamos a ver lo que sucede el día de hoy en lo que es la prueba de líder ya que Romén menciona que los nuevos van a llegar mañana. ¿Por qué? Porque es miércoles de sorpresa y porque no van a entrar el mismo día que hacen la prueba de líder. Así que, bueno, recuerda que cualquier novedad la estaré subiendo a este canal para que estés al tanto de lo que pase. Suscríbete y nos veremos en un próximo video.